El valor de la determinación aprendí a no rendirme, a ver el vaso medio lleno y no medio vaso. Aprendí a entregarme por completo a cada cosa que he hecho, a no guardarme ni una gota de esfuerzo, mucho menos si se trataba de devolverle a los vallecaucanos la confianza, el orgullo y la sonrisa. Gracias por ver el video.